Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de NET4SP CARBO En el episodio anterior, la Yuta no nos dejaba respirar, Chango Vamos acá, conquistamos casi todo el territorio de los verdes más fácil que la tabla del 8 No sé ni la tabla del 8, pero bueno, esta zona es media complicada Tiene curvas media raras, ¿viste? ¡Bomba! ¡Bomba! No... no importa... no importa... 73 voy... 73 mil... ¿Vos te acordás Lucho, si a esto se le puede subir la dificultad? Porque le busqué en la opción y no le encontré Ahí, ahí, ahí Bueno, no coleaba nada el auto Ya está ganado esto, vea Voy despacito A los otros le debería dar vergüenza No, uff, sé que me les va a sacar los puntos Me sacó todos los puntos, mierda Una calamidad Una calamidad Mapa Vamos, vamos acá No, vamos acá No, menos que esta carrera de sprint, boludo Ahí te quiero ver con este auto Una cosa de loc Come on out YouTube me dijo Nene, estás subiendo videos con mucho copyright Le contesté, le mandé un mensaje y me chupé a tres huevos ¿Qué pasó que no tiene sonido? No me diga que crayó acá nomás Crayó Sí, sí Escape Sí, sí, crayó Bueno, pero déjame cerrarte por lo menos, hermano Un momento, no se vayan, por favor, no se vayan Carrera Renuda carrera Vamos a hacer esta por las dudas Y directamente La que se tildó no la voy a agarrar Estoy listo para despegar ¡A tu izquierda a la vez! ¡A tu izquierda! ¡Que no se adelante! Perdónenme, pero le falta otra vez lo mismo Cada vez que pasa algo, video Lo tengo que dejar en dos, ahí, en 6.40 lo tengo que dejar porque ¡A tu izquierda a la vez! ¡A tu izquierda! Pues sin querer No, esta parte Esta parte Con este auto Más el lanzador este No se puede Es imposible No se puede ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡No! ¡No podemos perder la posición! ¡Suscríbete al canal! Esa parte del parque es complicadísima. ¡Bien! 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 ¡Bien comido! ¡Bien! 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 5, en dirección a tus dos. No, lo toqué de pedo. ¡Ah! Esta es la auténtica velocidad de la luz, ¿puede ser? En el aire, todas las secuencias juntas. ¡Alma a la vista! Un código 6 acaba de pasar tumbando. No sé si podrá alcanzarla. Mejor será poner en marcha algunos coches. Ya van a identificar tu chatarra. ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Allá vamos! Voy a acercar rápidamente a un vehículo que encaja en la descripción del aviso. Esperad mientras confirmo que es nuestro hombre. Estos coches patrulla no han venido a felicitarnos. ¡Sal de aquí! ¡Mantendré ocupados a sus polis! ¡No! ¡No! ¡No están en camino! Bueno, bien. ¿Qué pasó? Me di la vuelta. A las unidades en la zona. El código 6 fue visto por última vez en dirección oeste. El contacto visual se ha perdido recientemente. El supervisor... Me van a agarrar. ...les deben cubrir las inmediaciones y toda la zona al oeste de su última dirección conocida. Os informaremos de cualquier novedad. Por favor, la puta madre. Bien. Bien, 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 bien. Zapamos. Qué horto, ¿vale? Vamos para acá. Dale al embrague, ¡preparado! Buena pasada, ahora adelanta el primero Segundo No 110, re poco Quiero que doble el auto del chango este y el mio, me voy contra la pared Buen pilotaje, asi se adelanta Vamos ahora Estoy en shock Puedes ganar Acabo de ver un vehículo circulando a gran velocidad Intentaré alcanzarlo, os daré los datos que tengo, seguida la escucha Ganamos Bien Le recabió la zona Uh, se la rodearon por Hemos perdido una unidad, repito Hemos perdido una unidad Ah, espera Atención, unidades en la persecución en código 3 El sospechoso ha sido visto dirigiéndose al oeste Se controlará el perímetro de la zona El aviso sigue Los he encontrado, estamos en código 3 Me vio, boludo El sospechoso El sospechoso oye, enviado unidades adicionales Entendido Bravo 4-1 Estamos designando varias unidades terrestres Persecución, formemos un 1070 y central, escuchad, el sospechoso acaba de embestirme 1033, 1033, necesito refuerzos en código 3, ahora Recibido, 4-1 Las unidades destinadas están en camino Buenísima Uno voló ahí, pero mal Una unidad acaba de quedar inoperativa Encanad a trazar un perímetro Se me ha escapado A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por última vez en dirección sur Se podrán controles por delante de su última dirección conocida Este aviso sigue siendo en código 6 y se coordinará por TAC 3 Hijo de puta, es mi libro ¿Crees que tienes suficiente buga, eh? ¿Para enfrentarte a mí? Bien, primero nos vemos en la ciudad Y luego, si ganas, te daré la oportunidad de arrebatarme mi territorio Aunque si crees que puedes ganarme en un duelo en Canyon Eres aún más ridículo que tu coche Les regalo el territorio Les regalo el territorio Les regalo el territorio ¿Me recuerdas, verdad? Me parece que no Si lo hicieras, no estarías ahí sentado Les regalo el territorio Les regalo el territorio Les regalo el territorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Que atajo de mierda ese! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Respeto del auto ¡No! 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 Si, lo estoy bloqueando Estoy yendo despacio a propósito Le re cabió Pero le re contra cabió Esta es tu última oportunidad Para pirarte No, no, no Le re cabió Le re cabió el chino Te querés morir chino Te querés morir Solo esa torta frita me quería ganar Con ese hot wheel Da mismo que el lantero mío Oye, busco a alguien con quien correr Ya lo hice con Kenji Y si no fuera por mí Nunca habría hecho nada Quiero estar con alguien Que sea rápido Y tenga cabeza Si buscas a alguien Para tu equipo Estoy en el plaza No, 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 no Tengo un secreto Que te gustará saber Yo estaba allí la noche que te fuiste Horrible peluca, hermana Estaba en una escalera de incendios Hay buena vista desde allí Y también buena cobertura Unidad 41046 confirmado para los sospechosos Bravo y Charlie No actuéis sobre el sospechoso Alpha del Toyota Azul Repito, el sospechoso Alpha está cometiendo de inflexión y puede darse a la... Entonces aparecieron ¡Ey! ¡Alto! ¡Alto! Excepto al azul, el tuyo Para mí no tenía ningún sentido Alguien te jugó una mala pasada Y ahora necesitas un buen equipo para poner todo en orden ¡Ama Mechanic! Tenemos toda la ciudad a nuestros pies Y eso merece un premio Veámonos en los antiguos juzgados No Es imposible manejar el menú con... Es imposible manejar el menú con Koso, boludo Con... Esto está muy fuerte Con el joystick No se puede Me aturbio todo el origen Así que... El genio lo ha averiguado todo No podías dejar las cosas como estaban Ganábamos pasta por un tubo Tú limpiabas tu nombre ¿Qué más querías? En fin Las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba Así que voy a tener que venderte Señor Kroll Vamos No dejé que te llevaras mi dinero la primera vez Porque iba a cambiar ahora ¿Qué pensabas? ¿Que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? La codicia siempre ha sido tu problema Tienes mucho que aprender sobre la primera división Esta ciudad es mía Y ya va siendo hora de que desaparezcas Es Klaus Bebé ¿Me devuelve las llaves, bebé? Gracias Gracias por cambiar de opinión Soy un caza de recompensas Y siempre me pagan Asegúrate de que sea así Bien Castolo Castolo juega para nosotros ahora Oye Odio cuando la gente dice te lo dije Así que aquí va Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius El tema es Que ambas historias parecen encajar Alguien sobornó a la pasma Alguien te dejó escapar Y alguien cambió las bolsas Ahora sé quién es ese alguien A Darius le gusta dirigir el cotarro Pero hay algo que aún no sabe Parte del trato con Klaus es que yo corro contigo ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes Ahora Larguémonos de aquí Tenemos que ponernos al día Vamos a despedir a Vamos a despedir a vos Vamos a contratar a Nicky Puta madre Mapa del mundo No son tantas carreras Acá no hay nada Acá no hay nada Acá tampoco Acá tampoco ¿Qué pasó acá? Vamos a jugar esta carrera de acá Y vamos a cerrar el episodio del día de hoy Un cherole corvette Dos cherole Tres cherole corvettes Para Pará ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... ¡Séptimo! ¡Oh my god! Complicadísimo. Ahora se puso complicado. ¡Vamos! 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 Me pasó pero de una forma que me dio vergüenza. No, bueno. Vamos a tener que comprar otro auto, che. Has terminado el noveno, qué cagada, che. Ir al refugio, cancelar, mapa del mundo, ah, esto es un refugio, listo, concesionario. Qué auto hay para comprar? Naston Martin, Naudi, ese era el auto del chino. Suishi, un manejo de la san puta. Vamos a comprar este. Vamos al refugio. Prestaciones. Vamos a poner el agarre. Ahora esto es la compra. El otro auto lo voy a vender. Lo puedo vender? Ah, este me lo... No, no sabía que tenía esto acá. No había visto que tenía esto acá, chango. Tengo este también. Qué cagada me acabo de mandar. A ver. Si voy a la concesionaria. No puedo ir a la concesionaria. No puedo ir a la concesionaria desde acá. Quiero vender los autos, a ver. No puedo ir a la concesionaria desde acá. No puedo ir a la concesionaria desde acá. No puedo ir a la concesionaria desde acá. No puedo, tengo. No puedo. No puedo ir a la concesionaria desde acá. Se maneja bien, eso sí. Sí. No puedo ir a la concesionaria tan bien. Ahí está Este es lo que se caga 30 mil vale este 80, 100 Y este lo voy a vender El que está mejorado es este 9, 9 Vamos con este, vamos a mejorarle un poco el aspecto Me gustó ese Uh, ese está bueno Me gustó ese Ah, entiendo 15 mil, nada, nada Un vuelto Vamos a jugar una carrerita Vamos acá Y directamente acá Vamos a jugar una carrerita y vamos a cerrar el episodio Ah, vienen por la verganza No me acordaba yo de esto No me acordaba yo de esto Uh, lo que doble este auto Est Por favor, voy a ir ¡Me doble! Tente aproxima un piper por la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!